Muchas gracias, Carla, y también muchas gracias a los organizadores por esta invitación y principalmente a los asistentes por permanecer hasta esta hora de la… ¿Cómo? Ok, ahí estamos. Y también quiero agradecer al doctor Andrés porque hasta hace pocos minutos no sabía qué sería la frase de inicio que anticipa y cuál es el mensaje central de esta presentación. El mensaje central es una vuelta a las buenas prácticas y a la esencia de las buenas prácticas. Espero me entiendan al final. Traté de hacer esto bastante liviano en honor a lo avanzado de la hora y también de la agenda que ha sido bastante pesada para todos. Yo creo que la mayoría de nosotros reconocemos, aunque no fuimos los beneficiados más directos en la partida de esta nueva alianza para las inmunizaciones a nivel del mundo. Nos trajo, sin embargo, yo creo, efectos directos, si no en lo económico, en una serie de otros aspectos que nos permitieron avanzar harto en nuestros programas de inmunización. No sé si ustedes comparten conmigo, pero tengo la impresión que durante las últimas dos décadas del siglo pasado, posiblemente la última, nuestros programas, después de un éxito rotundo con los primeros desafíos del país, estuvieron por un rato durmiendo un poco en sus laureles y vimos pocos avances, retrasos en introducción de vacunas nuevas, achicamiento de los equipos gestores del programa en muchos países. El asunto parecía ir sobre ruedas y ya no necesitaba mucha preocupación. Esa es, por lo menos, mi impresión personal a partir de mi país. Seguramente no es igual en todas partes, pero más de algunos también compartirán con seguridad esa opinión. Lo cierto es que la Gavis, si bien no nos trajo fondos nuevos, si nos trajo un impulso que revitalizó los programas a nivel de los ministerios de salud como prioridad política y también nos trajo a los equipos técnicos y a cualquiera que estábamos directamente o indirectamente relacionados con los programas, una serie de exigencias crecientes. Por nombrar algunas, durante los primeros años de la alianza, estuvimos con peligro impulsado a demostrar la epidemiología y la carga de una serie de enfermedades próximamente prevenibles por vacunas, de las cuales sabíamos bien poco. Una vez las vacunas estuvieron disponibles, estuvimos con peligro nuevamente obligados a tratar de informar a nuestras autoridades cuáles serían las prioridades de implementación de ese repertorio de nuevas posibilidades de prevención y junto con eso adecuar nuestras capacidades de logística, de infraestructura, de entrenamiento de los equipos técnicos. Pronto después, unos antes, otros un poco después, empezamos desafíos de implementación, de distribución, abastecimiento, etc. Junto con eso hubo que rediseñar programas de vacunación, sostener los logros del pasado, por cierto, y nuevas metas y amenazas surgieron a nivel global que los equipos locales tuvimos que, con ese título que nos suelen dar, de experto, experto a la fuerza, hacer frente y tratar de apoyar para el bien de nuestro programa de inmunización. Por cierto, hubo iniciativas y apoyos regionales y globales bien importantes, imposible desconocer todos los aportes de UPS y Cireba en ayudarnos en la primera etapa, luego los aportes de prueba que el Instituto Sevin, más recientemente la conducción y ayuda para la formación de comités asesores de nuestro programa de implementación. Y, por cierto, hay muchos logros que yo creo es válido mencionar. Uno de los más ilustrativos y recurrentes se refiere a esto que ya hemos visto varias veces en esta presentación, en otras simposios similares, que tiene que ver con reducir la brecha histórica de oportunidad, que fue una de las cosas que nos pesó mucho durante los últimos años del siglo pasado, ver que nuevos desarrollos estaban disponibles para los países más ricos, también para los niños más ricos de nuestros propios países. Y, sin embargo, aquellos que más lo necesitan tuvieron un retraso muy importante en esas oportunidades de prevención. Por cierto, una de las ganancias que debemos reconocer de este reimpulso global a las inmunizaciones fue reducir esa brecha de inequidad. Sin embargo, hay que mirar ese avance con una letra chica que viene de la mano y que significa nuevas responsabilidades para nosotros como personas involucradas. Y, en este caso, la letra chica tiene que ver con que la implementación de nuevas vacunas, vacunas que tienen poca trayectoria en el mercado, a diferencia de las que usábamos en el siglo pasado, que venían requete contraprobada de múltiples escenarios en países en desarrollo. Nuestro deber fundamental era demostrar que éramos capaces de utilizarla con buenos resultados también. Pocas preocupaciones existían en esas últimas introducciones respecto a los potenciales eventos no deseados de esa vacuna. La situación, en cambio, de avanzar hacia la igualdad de oportunidades también trae de la mano una obligación de monitorear en forma muy estrecha no solo los efectos deseados, sino potenciales efectos no deseados de estas nuevas vacunas que estamos incorporando en forma relativamente prematura a nuestro programa. De hecho, el nuevo compromiso de nuestros países en relación a los objetivos para la próxima, para la presente década de vacunas, la década que estamos viviendo hasta el año 2020, reafirma compromiso por impulsar aún más el desarrollo y la introducción de nuevas vacunas en países que la necesitan y en las poblaciones que más la necesitan, incluyendo vacunas que no han de ser utilizadas previamente en países en desarrollo porque están específicamente dirigidas a controlar problemas que nos afectan o que afectan principalmente a los países no desarrollados o en vías de desarrollo. Cinco objetivos estratégicos, objetivos generales para el diseño suscribieron nuestros gobernantes en la Asamblea Mundial de Salud en el año 2012. Muchos tienen que ver con nuevas introducciones de vacunas, con completar los compromisos pendientes, el remanente de niños no vacunados que todavía nos pesa. Y por cierto, iniciativas que hemos tratado de finalizar hace mucho tiempo y todavía no logramos concretar. El plan define que es un objetivo o un pilar estratégico fundamental para completar los objetivos del plan global, que los individuos, las comunidades, todos entendamos a cabalidad el valor de las inmunizaciones y que los exijamos a nuestros gobiernos, a nuestros estados como un derecho y también como una responsabilidad propia. Y en eso volvemos al punto inicial, monitorear estrechamente los efectos deseados y no deseados de los programas, dar cuenta al público, a la comunidad, a los que aportan sus impuestos para nuestro programa, que estas son intervenciones que tienen beneficios, que superan claramente los riesgos, que podemos informar con claridad y con buenos datos. Y entre medio de eso, bueno, ustedes conocen el repertorio de desafíos que tenemos que aprender a enfrentar y abordar, empezando por cómo comunicar al público general este valor. Pero el punto de partida esencial que nos convoca y que nos obliga a la introducción temprana de las nuevas vacunas y las futuras, tal vez más nuevas aún, es monitorear estrechamente el comportamiento. Y al respecto, el tema no se viene fácil. La verdad es que sucesivos estudios en nuestro país y en países de medios, ingresos medios y bajos en general, han señalado categóricamente que tenemos debilidades bien fundamentales en nuestra capacidad de monitorear, monitorear o hacer una fármaco-vigilancia efectiva de las vacunas. Y en eso hay un reconocimiento unánimo que tenemos muchísimo que hacer, incluyendo en áreas estructurales de desarrollar las estructuras institucionales necesarias para hacerse cargo de esas tareas, educar al público, educar a los médicos para reportar adecuadamente, desarrollar capacidades de análisis y más allá de lo que podemos hacer los países, cada vez es más importante porque sabemos que al final del día lo que nos interesa es detectar efectos adversos potencialmente serios, raros, que pasaron inadvertidos en los desarrollos pre-registro. Y eso nos obliga a establecer alianzas regionales, subregionales, globales, para poder cumplir adecuadamente esa tarea. La iniciativa global de vacunas, de seguridad de vacunas de OMS, que ustedes con seguridad conocen, se hizo cargo de esas necesidades y presentó a la alianza, a la asamblea global de vacunas, perdón, la asamblea mundial de la salud, al mismo tiempo de suscribir el plan de acción global para la década, un plan estratégico para desarrollar las competencias que nos faltan en todas las áreas que tienen que ver con la farmacovigilancia y la seguridad de la vacuna. Está resumido, bastante resumido, ustedes seguramente lo conocen, no voy a entrar en detalle en este libro que se llama Global Vaccine Safety Blueprint, que es un plan estratégico que abarca las prioridades y los desarrollos siguientes de las capacidades que necesitamos. Lo más, esta transparencia la tomé de una reunión reciente, precisamente del Global Vaccine Safety Initiative, que tuvo lugar en Santiago la semana pasada. Esta es la presentación de Edwin Asturias. No alcancé a pedirle permiso, pero le avisaré que la tomé de allí y que entregué los créditos correspondientes. Básicamente, el plan se sostiene en cuatro pilares que tienen cada uno su prioridad. La prioridad primera de las primeras es que cada país de aquí al año 2020 tenga un sistema funcional con capacidades mínimas para reportar los eventos adversos serios siguientes o eventos adversos siguientes a inmunización. Esa capacidad mínima está definida en el Guideline con base en indicadores de frecuencia, de calidad y de oportunidad de las notificaciones de eventos adversos posteriores a inmunización. Tengo el honor y probablemente será mi último honor en diciembre de este año de integrar el Global Advisory Committee on Vaccine Safety en los meses. Y la verdad es que buena parte de las notificaciones que recibe el comité son reportes incompletos que no permiten orientación mayor sobre qué hacer. Y en eso no nos excluimos. Vienen de otros lugares, algunos de nuestros países, es insuficiente el elemento básico mínimo para la farmacovigilancia en la mayoría de nuestros países en desarrollo no está suficientemente desarrollado. Un paso siguiente y reconociendo que por sí solo los sistemas de detección y notificación de eventos adversos serios en los países no van a permitir detectar ni analizar señales de alerta cuando se trata de eventos poco frecuentes. La misma iniciativa global para la seguridad de vacunas impulsó un estudio que ustedes seguramente conocen, que fue dirigido a examinar la factibilidad de integrar una red global con centros sentinelas basadas basados en hospitales con representación de todas las regiones del mundo, incluyendo 65% de países de medianos y bajos ingresos. Y ver si esta red con un entrenamiento adecuado de los equipos y con sus fuentes de datos locales sería capaz de reproducir asociaciones epidemiológicas entre vacunas y eventos adversos serios que son bien conocidos y documentados. Este estudio de prueba de conceptos tuvo lugar, como decía, en 26 hospitales con un balance adecuado por regiones y una buena representación de los países que tradicionalmente no han participado en las actividades de vigilancia global. Tuvimos entrenamientos intensivos durante bastante tiempo y la prueba de conceptos en el fondo estuvo dirigido a ver si con entrenamiento adecuado y con formación de redes de colaboración internacional a nivel de regiones y del mundo entero se podría incluir a los países en desarrollo en estos sistemas globales de vigilancia de vacunas. No voy a entrar en detalles, aquí están las publicaciones, son recientes, ustedes las pueden ver. El estudio fue positivo en cuanto a demostrar el concepto de factibilidad con un entrenamiento intensivo, con una serie de precauciones metodológicas, de reportes, de estandarización, etc. Esta red, con una buena participación de países y centros que no tuvieron nunca antes una experiencia similar, fue capaz de demostrar estas dos asociaciones previamente conocidas entre meningitis aséptica y vacunas contra sarampión y entre purpura, tromboceno, no, perdón, entre meningitis aséptica y vacunas contra paperas y entre vacunas sarampión y púrpura, trombopénico. Los resultados los pueden ver en detalle. Yo quisiera detenerme antes de mi última diapositiva en los obstáculos reportados en forma más prevalente a través de los diferentes sitios. Qué dificultad hay, por cierto, me incluyo, mi equipo y yo, con base en el Hospital de Niños Roberto de los Ríos, participamos como uno de los sitios parte de esta prueba de concepto. Encontramos dificultades derivadas de errores de registro en las causas primarias de hospitalización. Si aquí usamos datos electrónicos de los centros asistenciales o registros manuales, muchas veces lo que aquí aparecía como la causa principal de hospitalización no correspondía finalmente con lo que apareció a la revisión profunda de la ficha clínica. Imprecisiones o falta de información médica necesaria para clasificar estos eventos en forma inequívoca, como una púrpura trombocitopénica idiopática o como una meningitis aséptica. Fue un error también recurrente. Inconsistencia en los datos de identidad de los pacientes en los distintos registros disponibles en la misma institución, desde el laboratorio hasta la ficha clínica. Los indicadores de identidad de la persona con dificultad, con harta, muchas veces con dificultad logramos llegar a establecer que se refería al mismo evento. Más aún cuando teníamos que ir a buscar registros de servicios de vacunación que tienen lugar normalmente en otros establecimientos del nivel primario de atención. La conexión directa, la vinculación directa entre el evento de salud que condujo a la hospitalización y el registro de vacunación muchas veces produjo problemas serios. Y por cierto, bueno, este era un ejercicio de demostración donde los que participamos éramos voluntarios, investigadores voluntarios. Ninguno de estos centros tenía un equipo de gente capacitada con asignación de responsabilidades a este tipo de cosas, así que de una forma u otra tuvimos que restar tiempo a nuestras obligaciones de rutina para servir de voluntarios en este estudio. Derivado de eso, los organizadores propusieron una serie de recomendaciones tanto a los sitios como a iniciativas, grupos de investigación posteriores. Dijeron que quienes deseen participar o promover estudios similares de este tipo deben tener mucha precaución y mejorar sus sistemas de registro, codificación, causas de hospitalización, etcétera. Pueden revisar con cuidado esas recomendaciones en esa publicación. Si me permiten, yo quisiera agregar dos observaciones y conclusiones personales que seguramente no representan el objetivo primario de ese paper y de ese trabajo y por lo tanto no quedaron reflejados en las publicaciones. Sin embargo, debo decirles que en un tiempo muy largo de tratar de utilizar datos asistenciales de rutina para documentar el impacto o el efecto de nuestras vacunas programáticas en la región metropolitana de Chile, hemos encontrado exactamente las mismas dificultades de este estudio. Imprecisiones en los datos de identidad, imprecisiones en el diagnóstico médico, imprecisiones aún mayores y dificultades para vincular registros de vacunación con el evento. Volviendo a la esencia y a las buenas prácticas y tomando las palabras del doctor Andrews, yo he llegado a la conclusión, después de tratar de pasar mensaje a quienes son responsables de mantener estos registros, que la responsabilidad es más básica. Los registros de los cuales estamos hablando son registros asistenciales que son la base del historial de salud de cada persona. Los esfuerzos de calidad, la exigencia y la obligación de perfeccionar esos registros al máximo es inherente a su finalidad primaria, que es el historial de salud de cada individuo. Y eso es independiente y anterior a cualquier otro uso que queramos hacer de esos registros asistenciales, sea para efectos administrativos, estadísticos, de monitoreo de programas, de monitoreo de seguridad. La seguridad del individuo y su historial de salud debe ser la prioridad. Yo creo que eso es más fácil de comunicar en los términos, en los tiempos actuales, a las autoridades y a los médicos que hablar de usos elaborados posteriores de esa información. Discúlpame, Carla, eso es todo.